Sabemos que el Perú es un país con increíbles riquezas, impresionantes culturas y variadas costumbres. Sin embargo, las brechas de conectividad aún plantean desafíos impresionantes. Nuestra geografía hace que más de 6 millones de peruanos que viven a largas distancias de la ciudad aún no tengan acceso a Internet móvil de Movistar, un mundo que sin dudas brinda miles de oportunidades. En los Andes centrales del Perú, entre los 3.000 y 4.000 metros de altura, está ubicado Moya, un hermoso distrito de Huancabelica, alejado de la zona urbana, donde el acceso y la llegada de las telecomunicaciones parecía imposible, pero en el cual Internet para todos ya está cambiando la realidad de muchas vidas. Para poder comunicarnos con Movistar, pues la comunicación va a ser más rápido y nuestros pedidos también llegarán lo más rápido posible. Gracias al Internet voy a poder comunicarme con mis clientes. También me va a ser fácil de, como ya hay Internet, abrir en mi país o no. Por ahí voy a buscar las recetas para poder preparar. La llegada de Internet es un avance tecnológico porque nos va a permitir acceder a la medicina científica un poco más actualizada y en menores tiempos. La educación es el vehículo más rápido hacia el progreso de cualquier sociedad y el Internet una herramienta pedagógica cargada de futuro. Tener Internet en nuestra comunidad de Moya es aliciente, es una forma de poder mejorar nuestra educación. Los niños van a tener esa facilidad de poder hacer su investigación con más exactitud. Así como Moya, son miles de comunidades las que ya han sido conectadas gracias a Internet para Todos, porque tener una verdadera sociedad digital nos brinda la oportunidad de igualarnos a todos.